Hoy, en Alguien Corresponda. No, no, dejaron la placa para ver a ver quién le encargábamos, un poste de alumbrado público y uno de compañía telefónica. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, buen inicio de semana, buen inicio de semana después de un largo fin de semana. ¿Cómo está, descansadito? Bueno, pues nada, que muchas cosas que platicar el día de hoy, ¿verdad? Bueno, a qué día, qué día. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy en Miguel Hidalgo. Vamos con una información que nos habla de que sus hijos desaparecieron y sospecha que su expareja se los llevó de la noche a la mañana, desaparecen así. Constanza Blanco nos platica la historia. Tuvo cuatro hijos con Monserrat Núñez, pero hace 11 años separaron sus caminos. Me manifiesta por teléfono que yo fuera por la ropa de los niños y sus papeles, para que yo ya me hiciera cargo de ellos. Fue así que quedaron a su cargo dos de ellos, actualmente de 11 y 8 años de edad, y estuvo de acuerdo, pues asegura que su expareja no era responsable. Hace varios amigos que son de viciosos y eso, y pues ahí está en lo mismo, ¿no? Dice que estos pasos la llevaron a estar recluida por narcomenudeo y que al quedar en libertad buscó a sus hijos, pero que al no poder recuperarlos en su totalidad quedó muy molesta, situación que lo hace sospechar de su responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 14 de abril. Mi mamá los mandó aquí a una cuadra a tres longanizas, desde ahí los niños llegaron. Posteriormente una persona ajena a nosotros vio cómo los sustraían tres personas, tres hombres, y posiblemente en la camioneta donde iban, iban dos mujeres. Cuenta que ha transcurrido un año sin saber de sus pequeños. Yo quiero saber de mis hijos, yo no quiero olvidarme de ellos. Para quien corresponda, Constanza Blanco. Francesco Totti, América Yoshirana, 11 y 8 años de edad respectivamente. Curioso, después de la separación de la pareja, desaparecen los niños. Tiene explicación, ¿verdad? Bueno, otro caso para la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Dios Garza, procurador. En atención a usted. A ver, vamos a Tlajomulco, a Jalisco, esto es hasta Jalisco. A quien corresponde a Jalisco hace presencia con esta información que manda Ale Gómez. Denuncia violencia y abuso de su esposo. Desde que se casó, María sufrió de violencia intrafamiliar, pero el miedo la mantuvo ahí muchos años, hasta que se enteró que una de sus hijas fue abusada por su aún esposo, José Trinidad Ortiz Moreno. Cuando yo quise romper el silencio, quise tener el valor para poderlo hacer, el gobierno no me apoyó. Aquí en Tlajomulco siempre me dieron la espalda. Los abogados les entregaban mi juicio, o sea, lo que yo quería demandar. Me decían que sí, ya que veían quién era su familia, automáticamente me regresaron todos los documentos. Su esposo, Trino Ortiz, fue agente de vialidad y luego policía en Tlajomulco. Me violó, como siempre, abusó de mí. Asegura que además de su hija abusada, uno de sus hijos fue asesinado en febrero, al parecer por una denuncia que ella puso en agosto de 2015. Me amenazó porque denuncié a José y vino aquí a la casa a denunciarme. Y es el mismo tipo que mató a mi hijo y está prófugo. Incluso ella asegura que por lo menos él estuvo involucrado en dos accidentes graves y nunca lo detuvieron. Cree que debido a la intervención de su hermana, Laura Eugenia, quien es Ministerio Público Federal. Cuando por fin su denuncia avanzó, al llegar al juzgado todo se vino abajo, pues le regresaron el expediente. Por ello, exige justicia. Para quien corresponda Jalisco, Alejandra Gómez. Y en casetas está en estos momentos Brenda. Brenda, vamos adelante, Brenda Cervantes. Brenda, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, jefe? Muy buenos días. Adelante. Pues mira, aquí estamos como todos los lunes en casetas de atención, pero hay que recordarle a la gente que nos está viendo que hoy se encuentra con nosotros la unidad de contacto del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y bueno, para que vengan aquí a decirnos qué problema tienen. Pero hoy conmigo ya se encuentra el señor Rafael. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Señor Rafael, cuéntame, ¿de dónde nos viene? ¿A qué se dedica? Vengo de Cuauhticlán, México, y ahorita soy desempleado. Ok, ¿por qué nos viene a visitar el día de hoy aquí a casetas de atención? Por un problema que tengo en mi acta de nacimiento. Platíquenos, ¿qué problema tiene usted con su acta de nacimiento? O sea que todos mis papeles los tengo con el año de 1947, y ahorita que voy a arreglar lo de mi pensión, mi acta de nacimiento sale con 1948, y no he podido arreglar nada. O sea, usted nació en 1947, pero ahorita está haciendo qué trámite? Lo de la pensión y lo de mi Afore. ¿Y estos papeles, usted en la papelería oficial puso una fecha y sus papeles tienen otra? O sea que el acta que me ha entregado mi papá, la viejita, tenía 1947, y con eso arreglé toda mi documentación. ¿Y hoy que la solicita dice 1948? Y ahora que la solicito dice 1948. A ver, aguántame un sonido. Samia. Señor, muy buenos días. Buenos días. Otro caso para mi amigo Padilla. Claro que sí. Te encargo. Con mucho gusto, ahorita lo contactamos. Si nació en el 47, su acta de nacimiento original, la antigua, la que él tiene de siempre, dice 47, hoy es un dedazo lo que tienen ahí. Sí. Y se ha seguido ya por default. No creo que tenga mayor complicación, ¿verdad? No, yo tampoco creo. Ahorita nos comunicamos y en un momentito le damos una respuesta con mucho gusto. Muy bien. ¿Requieres que suba contigo el señor? Sí, es tan amable, claro que sí. Muy bien, Breda. Gracias. Pasa Rafael, por favor. Rafa, bienvenido a casa. Muy amable, gracias. De que es, señor. Muy amable. Gracias. Vamos a quien corresponde a Querétaro, denuncian robos a continuos a casa habitación. Cuando uno es esporádico y se van, pues ya robaron y se fueron. No, pero ya los agarraron de clientes la zona. Maritza Pedraza nos platica. Vecinos de la colonia En Sueño denuncian robos a casa habitación. Dicen que solo en una calle se registran hasta cinco robos. Lo más frecuente es el robo a casa habitación. Es lo que ha pasado más últimamente. Entonces debe haber alguna vigilancia de los delincuentes. La colonia tiene 40 años, pero dicen que desde hace un año la zona ya no es tranquila. Porque esta colonia ya se descompuso totalmente, totalmente. Ya desconfiamos de cualquier persona, cualquier auto que llegue extraño. Ya desconfiamos porque eso es lo que ha pasado, que han asaltado casas aún con gente. Aseguran que hace un tiempo las casas eran señaladas por los delincuentes para robar. Incluso un tiempo hasta tachaban las fachadas para señalar que ahí había oportunidad de robar. Los vecinos han intercambiado números para avisarse ante cualquier actividad sospechosa, pero piden mayor vigilancia en la zona. Con imágenes de Díter López, Marixa Pedraza, a quien corresponda Querétaro. Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad allá en Querétaro. Tenemos un brinco hasta la zona de Tláhuac. Ricardo Solabac nos platica que se necesita algo para poder salir adelante. Y si detenemos el glaucoma, vamos. En la colonia San José de la delegación Tláhuac, vive Emanuel, un chico de 16 años estudiante de preparatoria, que nació con debilidad visual, pero con muchas ganas de salir adelante. Ahorita él fue diagnosticado con glaucoma, fue operado de catarata congénita en ambos ojos, tiene microftalmos, niftalmos, y tiene un leve retraso psicomotor. Toca muy bien, la verdad no es por ser amigo, pero toca muy bien. Él las matemáticas y varias cosas las aprende por el razonamiento. Él estuvo mucho tiempo en terapia, nos decían que pues por los problemas que tiene, que son retraso psicomotor, todas las complejas, yo también tengo catarata. Pues para mí es doloroso porque yo sé que por mí mi hijo nació así, entonces para mí pues si hay algo de culpa me siento tal vez un poco culpable porque pues la genética. Soy una persona con debilidad visual, estoy estudiando ahorita la preparatoria, estoy en el segundo semestre. Las clases las tomo con, para empezar, escribo a, tengo dos formas de escribir, una es tinta y una es braille. Hubo un momento donde sí dije, no quiero estar aquí, no quiero vivir porque es feo, ¿no? Porque mucha gente te cierra las puertas, mucha gente te discrimina, pero aprendí que mis padres me enseñaron a ser fuerte, ¿no? Yo quisiera solicitar una máquina de escribir, braille, se llama Perkins, es portátil o de portafolio como muchos la conocen. Quiero solicitar también la tableta porque en ella pues se puede decir, voy a poder ampliar la letra más grande y no voy a forzar tanto mi vista. Ricardo Zulebak, a quien corresponda. Gracias, muy amable. A ver, comuníqueme a donaciones, por favor. Paulina. Señor Garralda, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Perkins es la máquina que se llama? Así es, es la máquina para escribir en braille. Perkins, y hay una grande y una portátil, ¿no? Así es, la portátil es más fácil para que Manuel la pueda llevar a su escuela y no tenga que estar tomando foto de los apuntes y después pasarlo, sino que inmediatamente mientras toma las clases... Va transcribiendo, va tomando apuntes con ella. Así es. ¿Cuánto cuesta una máquina Perkins aproximadamente? Híjole, varían los costos, pero puede estar en los 20 mil pesos, un poco más arriba. ¿Y nos han donado alguna vez máquinas de estas? Sí, sí nos han donado y estamos ya, bueno, ahora que vimos el caso de Manuel, estamos buscando a estos aliados que ya nos han apoyado anteriormente para tocar puertas y esperar a poder... ¿Cuántos mil pesos cuesta una máquina Perkins para escribir en braille? Aproximadamente. O sea, nuestro público televidente si nos puede apoyar, se vamos a agradecer infinitamente. Me imagino que estas máquinas van mejorando al paso del tiempo y serán como las computadoras, tendrán más funciones unas que otras, entonces a lo mejor hay alguien que ya quiere cambiar su Perkins por otra y la recibimos con todo gusto, es para alguien que quiere seguir su preparatorio y seguirla muy bien. Te encargo, por favor, Paulina. Claro que sí, señor, estamos al pendiente. Muy amable, Miguel, gracias. Vamos al urbanito, a ver qué nos prepara el urbanito hoy, con qué nos sorprende el día de hoy. Al parecer los choques por alta velocidad están de moda. Y pues como a todo mundo le gusta estar a la moda, la delegación Álvaro Obregón no se quiso quedar atrás. Las secuelas de un fuerte impacto aquí en la lateral del periférico a la altura de la colonia Santa María Nonoalco le complican la vida a todo mundo. No se necesita ser perito para darse cuenta lo que pasó aquí. Un auto rojo de modelo reciente dejó su fascia, faros y demás autopartes abandonadas junto a los postes de alumbrado público y de comunicación que derribó con el mismo impacto. Los cables de teléfono juegan por todos lados y los pedazos de poste y autopartes están rellados metros a la redonda. Pero el mayor peligro lo viven los peatones, que transitan por este lugar todos los días y que por las noches se complica, ya que el poste de alumbrado público no existe. Ay, a ver si de casualidad estaba la placa. Pues cómo va que no dejaron la placa para ver a ver quién le encargábamos un poste de alumbrado público y uno de compañía telefónica. No, hombre, ya están aquí tirados y complican un chorro el paso de la gente, ¿no? Por acá andaba mi Twitter. Ay, ¿ya lo vieron? Pues, kit, se Twitter y yo a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana. ¿Para quién corresponda? El Urbanito. Ay, qué complicado, qué complicado. Hasta crees que te iban a dejar la placa después del fregadazo. Lo primero que hizo, si alguien sobrevivía todo esto, es llevarse la placa. Qué fregadazazo, ¿eh? No tiene otro calificativo, pero bueno. Antes del fin de semana tuvimos el aviso de un accidente muy severo, un transporte de pasajeros rentado por una familia y una pipa de combustible chocaron rumbo a Morelia. Lamentablemente, en el autobús viajaba una prima de uno de los del equipo a quien corresponda, Salma Navarrete Ortiz, prima de Jorge Arturo Núñez, que es el encargado de contenidos e investigación de a quien corresponda. A la familia de Jorge Arturo y a la familia completa les mandamos un abrazo. Nuestro más sincero pésame. Lamentamos mucho su pérdida. Les deseamos una pronta resignación. Vamos a una pausa y vuelvo inmediato. Hoy en Sala de Atención. Si tienes algún problema jurídico y deseas consultar con un profesional, los abogados por la justicia social y humana brindarán asesoría legal de manera gratuita. Lunes y jueves, lunes y jueves, están los abogados de diferentes bufetes jurídicos brindando orientación gratuita a quien lo necesite vía telefónica 5166-2313 o en casetas de atención. Pero también, si necesita enviarnos algún correo electrónico con respecto a su caso y donde vienen agregados los documentos, bueno, lo único que le vamos a suplicar es que nos haga llegar a aqc.tvazteca.com.mx. Así de fácil. Gracias a la licenciada Eduardo Omar Barrios Limón, que es el presidente de la asociación. Hoy es Día de Abogados. Vamos con Ricardo Solavaca, la zona de la Cuauhtémoc salió del país y cuando regresaron... Sorpresa, su bodega estaba invadida. Ya no eran malas casas, ahora también la bodega estaba invadida. Ricardo Solavaca nos platica sobre ello. Él es Luigi Bota. Comenta que en los años 80 su padre comenzó con un negocio textil en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Ese predio es de mi papá. Él tenía una fábrica ahí en los 80s, 90s. En este predio él tenía una fábrica de ropa como tal. Desafortunadamente en esa época, en el 93, él sufre de un secuestro y de la fábrica, sufre de un saqueo. A raíz de este robo, secuestro y saqueo que sufren, él decide dejar en abandono ese predio. Comenta que por el temor salieron del país y a su regreso a la Ciudad de México. Van a la bodega para recuperarla y ponerla a la venta, pero se llevaron una sorpresa. Al momento de estar renovando la situación, nos damos cuenta de que se lo habían adjudicado terceras personas, las cuales desconocemos. A raíz de esto vamos investigando y esta adjudicación se la llevan unas personas por 350 mil pesos. Por ello comenzaron a buscar ayuda jurídica metiendo un amparo. Señala que desde el 2015 siguen sin poder recuperar el inmueble. Fue el octavo tribunal colegiado que fue el que ratificó la sentencia. Comenta que quienes ahora ocupan la bodega se esconden y han metido amparos para no salirse del lugar. Se haga justicia, nada más. Ya hay una sentencia, esa sentencia que se cumpla como tal. No pido nada más. Son imágenes de Fernando Guerrero, Ricardo Soledac, a quien corresponda. Dicen que quienes actualmente compraron la bodega la compraron en remate por 350 mil pesos. Pero se esconden, no dan la cara. La Ciel la compraron y la autoridad dice que ellos ganaron la sentencia y la devolución. El caso es que no dan la cara a quienes ya son los que la ocupan ahora. Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en atención a su oficina. Pues ojalá que tengamos la oportunidad de conocernos pronto, Samia. Correle una invitación, por favor, si fuera tan amable. Álvaro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, corre una invitación. ¿Pueden invitarlo a tomar un café con nosotros, a platicar en el estudio? Claro que sí. Me va a dar mucho gusto recibirlo por aquí. Por supuesto. Claro que sí, señor. Así lo haremos. Muy gentil, gracias, Samia. Muy amable. ¿De qué, señor? Un placer. Vamos hasta esta palabra. Por la construcción está dañando su vivienda y los responsables, además de que están fregándose la vivienda, que le están fregando la casa, los responsables de esto se ponen todavía bien locos. Dicen que están bien agresivos. José Luis González nos platicaba. Es habitante de la unidad habitacional Exlienzo Charro. Las paredes, el techo de estas casas es de unicel. Debido al daño progresivo que tiene esta unidad de hundimiento, no podemos construir a más del nivel que ya tienen nuestras casas. La señora María Olga Galindo López afirma que lo anterior está publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, aunque no sea respetado. Y la casa de al lado sale cuarteada y lo más importante es que el drenaje está ya muy disparejo y ya el agua no se va de la misma manera. A espaldas de su casa, una construcción afecta su vivienda. Estoy preocupada también por los daños que tiene mi vivienda, pero por los que van a resultar más adelante, porque por el hundimiento progresivo que tiene. Ella dio aviso a Protección Civil de su demarcación. Me dijeron que vinieron de la territorial y que hablaron con ellos, pero que el señor nada más estaba dispuesto así como a conciliar en el sentido de que barriera el techo ya, porque él no estaba causando daño alguno, es más que ya no estaban trabajando. Al estar ahí, observamos que la obra continúa y la mujer solamente solicita el apoyo de las autoridades para que acudan al lugar y revisen las afectaciones. Pues hasta amenazas de muerte a través de mi pared empezaron a golpear, a decirme a muchas groserías y que en cuanto saliera me iban a matar. Tengo miedo de mi integridad, tengo miedo de lo que estas personas puedan hacer porque son personas muy violentas. Juzga usted mismo las imágenes. Y tengo muchos testigos de esta señora, ¿cómo se porta? Según lo que pudimos investigar, ellos son el señor Miguel Gutiérrez Baca, Rosa Córdoba López, A pesar de que les ofrecimos realizarles una entrevista, nunca la aceptaron y nos retiramos del lugar. A quien corresponda, Jocelyn González. Samia José, avisa a Dionanguiano Flores y al gobierno central que la corrupción le ha valido un sorbeto lo que digan la gente de la autoridad y la siguen haciendo. Una y dos, que alguien le platique al señor Baca que evidentemente el jurídico de Televisión Azteca lo va a citar, pero Miguel Gutiérrez Baca, tan bravucón, golpearon el carro, un menor de edad que me voy a tomar la libertad de no sacarlo porque es muy joven para visitar el tribunal para menores. Pero con usted ya está grandecito y me lo pueden educar en un penal muy fácil por las agresiones recibidas. Y sabe que no me tocó el corazón con eso, entonces le voy avisando al señor Baca y a la señora Baca, Baca, a ambos, a los señores, que el jurídico de Azteca, Rosa Córdoba López, no necesitó después de la entrevista que hicimos más explicación, amablemente la reportera, al salir ustedes, se les ofreció como a todo mundo, se les ofreció la oportunidad de dar su parte, su versión de los hechos. Nosotros no somos jueces y el señor Gutiérrez Baca, que dice que lo único que se compromete ante las autoridades es a barrer, piensa que la autoridad es estúpida y que no va a hacer nada. Pues se está confiando en que no hacen nada. Dion Anguiano es en tu demarcación y al gobierno central les aviso que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México les valió un sorbete. La señora nos comenta en la entrevista de la agresividad de sus vecinos. Cualquiera podría decir que la entrevistada estaba exagerando. No, tuvimos la oportunidad de ver a estos dos personajes que en pantalla aparecen, mismos que vamos a ver pronto en noticias en cuanto el jurídico de Azteca proceda sobre ellos, pues van a cambiar de aquí a otro tipo de página en los diarios. Pero en fin, ahí está. Atentada contra otro medio de comunicación es un delito federal que se sigue por oficio. Y habrá que darle nada más, rinda suelta al mismo. Vamos a Tlalpan a trabajar en una tortillería. Pues puede ser interesante, siempre el apetito está abierto. Pero de repente cuando un día es canso y cuando llegas y dices, bien, ha trabajado otra vez en el clásico. Que lo despiden. Alfonso Vargas. Es originario del estado de Michoacán. Aureliano Zámano llega hace dos años y medio a la Ciudad de México en busca de empleo. Lo encuentra en esta tortillería de Tlalpan. Trabajaba, sacaba tortilla, todo lo que se hace en el trabajo de tortilla. Trabajaba seis días ganando mil cien pesos por semana. Trabajamos de ocho a seis. Ya ves que nos dejaban salir hasta las siete. Descansaba los lunes, pero dice que en ocasiones tenía que trabajarlo sin pago extra. La vez que te decían, ven a trabajar, y te pagaban tu día normal. Pero si faltabas un día, si faltabas un sábado o un domingo, te descontaban cuatrocientos. Si faltabas un día en la semana, te descontaban trescientos y cincuenta. Expresa que no existía una sola prestación. No tenemos seguro, no tenemos prestaciones, no tenemos nada, no nos dan aguinaldo, no nos dan nada. Su necesidad lo motivó a ignorar esta condición laboral hasta inicios de abril, cuando su patrona, a quien señala como de Yanira Nava Lucero, le otorga tres días a manera de vacaciones. Me dice que ya me tocaron mis vacaciones, que me fuera. Pero a su regreso, ¿qué cree? Le dice que ya no tiene empleo. Le dije que les iba a meter una demanda, y me dijo que a ellos no les interesaba, y a cabo ellos tenían dinero, y que ellos compraban todo. Se dice que la mujer y su esposo tienen ocho tortillerías más en la zona. Buscamos su versión, pero la mujer no se encontraba en el local. Aureliano, por el momento, no cuenta con empleo fijo. Vive en este pequeño cuarto junto con su hermano. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. En ocasiones hemos tenido casos aquí donde de repente, de repente, uno se encuentra con situaciones muy curiosas. Despiden a una persona, no la indemnizan, y se va a un broncón tremendo. Y haga de cuenta, despedirla legal les hubiera costado 10 pesos, pero se van a un broncón tremendo y les cuesta 30. ¿No suena estúpido? ¿Cuánto cuesta despedirlo? 10 pesos. Hasta luego verás si no quiero volver a trabajar contigo. Aquí está tu parte, se acabó. Por, por esto, esto y esto. Adiós, se acabó. Los despiden con alguna argucia, se les viene un broncón encima, y en lugar de que fueran los 10 pesos que le costaría, se van a los 30, 35, 40. Malos gastos del abogado, malos gastos. A veces no entiendo cómo algunas empresas, y lo hacen chiquitas, una tortillería, como lo hacen grandes empresas, gastan más en un mal despido. En un mal despido. Tengo a Luis Armando de Madrid, desde TV Azteca, Guatemala. Javier Duarte es el tema. ¿Y por qué es el tema? Porque muchos de los casos que hemos presentado nosotros, en la que corresponda, de las carencias que tiene el Estado, pues van ligados al desfalco que hizo el gobernador. Al presunto, se tiene que decir, presunto desfalco que hizo el exgobernador. Luis Armando de Madrid, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Acá en Guatemala, con la noticia de la captura de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Una captura que se registró el pasado sábado por la noche, en el complejo turístico de Panajachel, una ciudad a 140 kilómetros de la ciudad capital. En este momento nos encontramos en la Torre de Tribunales, aquí en la capital de la República, en donde se espera la llegada de Javier Duarte desde las 7 de la mañana hora de Guatemala. Hasta el momento, el exfuncionario mexicano no ha sido traído al juzgado, debido a que hace apenas 30 minutos llegó el expediente a manos del juez, y será hasta que el juez lo revise, que se pueda hacer la solicitud para que se traslade de la cárcel del centro de Matamoros hasta la Torre de Tribunales, para que el juez rinda su primera declaración a Javier Duarte ante el juez, y posteriormente el juez le dé los datos, le diga por qué se llevó a cabo esta detención, le pregunte si él está de acuerdo o no con la extradición, y seguir así el proceso de los 60 días que tiene el gobierno mexicano para entregar la documentación. Oye, una pregunta más, Luis Armando, tengo entendido que lo detienen junto con la familia en este paradisíaco lugar de Guatemala, lo detienen junto con la familia. ¿Ellos entraron a Guatemala con los pasaportes legales? ¿Entraron legales a Guatemala? ¿O entraron con nombres falsos? Porque si entraron con nombres falsos, pues el gobierno guatemalteco también los puede votar rápido a la esposa y a los hijos, ¿no? Así es, los hijos entraron de forma legal, ellos entraron el pasado viernes vía aérea, por una línea aérea privada proveniente de Toluca, llegaron los tres hijos en compañía de otros dos adultos. La señora de felicidad, y aparte de cómo maneras los dos. Hay momentos que valen la pena revivir. ¡Excelente! Tenemos ahí esta interferencia en la línea, estoy viendo ahí un poco de interferencia. Entonces los hijos entran en forma privada, fíjense nada más cómo no sobrará el dinero en esa familia que toman jets privados. Tomar un jet privado cuesta mucho dinero, ¿o quién se los invitó a los hijos? Así fregadón, fregadón, si la cosa estuviera muy fregada en casa, hubieran viajado en autobús de Veracruz hasta Chiapas, y hubieran cruzado por ahí, como cruza cualquier paisano, y ahí hubieran seguido su trayecto en autobuses guatemaltecos. Pero en jet privado, sobra el dinero en ese lugar. Ahí está Javier Duarte detenido, hay una fotografía que hoy tiene publicada La Jornada, esa, donde está, no sé si lo pescó a la cámara en el momento, pero me da la impresión de que se ríe. Y el malvado panzón ahí sentado, declarando ahora con las esposas, me pregunto, ¿qué sentirá en estos momentos cuando tiene que enfrentar a todo un Estado al que le debe el voto, haberle fallado, los recursos, las bodegas y la riqueza que se ha encontrado tremenda, las propiedades que le han quitado? Se ve que no le han quitado todo, a ver, gobierno de la República, no le han quitado todo, porque siguen pagando aviones privados y cuesta mucha lana un avión privado. Esto para que viajen de un país a otro, está contento, está tranquilo, estoy recibiendo tweets, los memes, por favor, llevaba una hora y media que lo habían detenido los memes, ya habían abarrotado las redes, ya, ya, ya. Ropas en caso de elecciones, tranquilo, dile que le diste toda la lana a Andrés Manuel, o sea, me han llegado una cantidad de historias tremendas, y sí, coincide mucha gente, le sobra el dinero, claro que sobra el dinero, ya que si llegas en un jet privado, es que alguien lo pagó. Ahí está su dinero, gente de Veracruz, ahí está su dinero. Luis Armando, hola Madrid, entonces, la esposa, los hijos, ¿quién entró legal a Guatemala? Así es, porque ellos entraron de forma legal, los hijos entraron el pasado viernes, en compañía de otros dos adultos, mientras que la esposa también ya se encontraba aquí en la República de Guatemala, al momento de esta captura, como la familia y la esposa de Javier Duarte, no tienen ninguna investigación, algún delito que percibí en su contra, las autoridades mexicanas los dejaron tranquilos, ellos incluso las autoridades mexicanas desconocen si ellos permanecen aquí en la República de Guatemala o ya regresaron a México, ya que no hay ningún delito que perseguir en el caso de la familia. A ellos todavía no hay una orden de aprehensión, pero lo que puede indicar es que pronto la esposa también tendrá una encima, ya que ella administraba otras zonas del gobierno cuando preside el DIF, y parece que ahí andan medio mal las cosas también. La gente en Guatemala, está sorprendida con el visitante, ¿verdad? Así es, es una noticia que ha llamado la atención, sobre todo por la convocatoria de medios de comunicación internacionales, estamos dando cobertura a este evento. Para los medios nacionales en Guatemala, no es algo de llamar la atención, incluso aquí en la Torre de Tribunales, los medios que nos encontramos aquí como medios mexicanos y algunas regiones internacionales, los medios de comunicación de Guatemala están tan acostumbrados a temas de corrupción que en este caso no les sorprendía. Qué pena que ya se acostumbre uno a ver esto todos los días. Pues mire, estamos viendo algunas imágenes que nos han enviado desde Azteca, Guatemala, el lugar donde estaba escondiéndose el señor Duarte. Mire, qué lindo, qué hermoso lugar para esconderse. Qué bonito lugar tienen allá en Guatemala, me llama la atención. La Nación es uno de los centros turísticos más importantes de Guatemala, es un lugar donde la vigilancia policíaca es alta, por la alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Es de llamar la atención el por qué se estuvo escondiendo en este lugar. Es el apartamento o el condominio donde se estaba él ocultando. Es un condominio que se adquirió hace ocho meses con la ayuda de una persona de nombre Eduardo Barilla. Entonces las autoridades mexicanas ya están investigando quién es esta persona, así como el apoyo que tenía para moverse en algunas líneas aéreas privadas dentro del territorio nacional de Guatemala. Muy bien, esto nos llama la atención. Hay un Eduardo Marín que le compró el departamento. Le compran el departamento. Siguen apareciendo propiedades, aparece con un cinismo tremendo. Los hijos entraron legales en un vuelo privado. El vuelo privado es un vuelo que pagó alguien, cuesta mucho dinero hacerlo. Parece que no puso resistencia en el momento de su detención. Ya sabía que pronto le iba a caer el guante, era necesario que le cayera. Entonces fue tranquila la detención y lo vemos hasta o estaba tan espantado que ya se ríe de nervios o estaba ya tan dispuesto a ser entregado. La esposa pronto tendrá que explicar muchas cosas. No creo que se la deje libre el gobierno federal mexicano. Siguen apareciendo propiedades. Ella tendrá que explicar dónde está el dinero del DIF de que hacen muchas referencias que no existen, muchos de los medicamentos. No sé la actitud del exgobernador. Quiero pensar que está en sus cabales, no que está vuelto loco. Y pensé por un momento que me decías ahora que no se iba a presentar, que rápidamente le iban a declarar enfermo de algo para que fuera siguiendo su juicio desde un hospital. Un clásico mexicano que ocupamos con altos funcionarios y personalidades de la política corrupta mexicana se enferman rápidamente para llevar su juicio en un hospital o en su casita tranquilos, gastándose lo que no era suyo y nunca lo fue. Este hombre tiene que pagar a la justicia mexicana mucho. Pero primero a los veracruzanos tienes que pagarle. Tiene que pagarle a los veracruzanos lo que le hizo a sus familias. La pobreza en la que dejó sumido al Estado. Hoy golpea, son épocas de elecciones. Hoy la actitud de este hombre va a traer problemas, evidentemente, para la credibilidad de los partidos, para la credibilidad de la grey política. O sea, estamos verdaderamente... Felicidades Guatemala por la detención, felicidades a la Interpol guatemalteca por la detención. Y qué pena me da al escuchar que me dices Armando Lamadrid, Luis Armando, que hay tanta corrupción también en Guatemala a la que nadie le sorprendió que un corrupto rata fuera a dar a ese país. Qué pena, qué pena. Entonces, ¿en cuánto tiempo crees que lo podamos tener aquí? Guatemala se quiere hacer rápido el paquete, ¿no? Lamadrid. Bueno, son 60 días lo que tiene el gobierno mexicano de dar la documentación. En caso de que Javier Duarte, ante el juez, una vez que venga el día tribunales, acepte ser extraditado, este trámite se podría agilizar. Pero no se habla de un plazo no menor a 15 días. Los Duartes son unos cínicos en el norte y en la zona de Veracruz, unos cínicos. Va a decir claramente que no se quiere ser extraditado, que es un perseguido político, que el sistema lo quiere acabar. Sí, claro. Hay tanta gente que tocó el billete de Duarte y Duarte billeteó a tanta gente que son capaces de decir mil cosas de él. Ahora esperamos los mexicanos. Es un buen momento para aparecer. Es un buen inicio de campaña política. Esperamos los mexicanos, nada más, que no nos los inventen enfermo, que no nos inventen que no hay pruebas suficientes y que todo el dinero, verdaderamente, si me lo permite, es dejar en la pobreza rotunda, total, total, en la pobreza total, desde los suegros, padres, abuelos, la familia de Duarte por parte de esposa y él dejarlos en pobreza total como dejaron a Veracruz. ¿Por qué usted cree que después de que tengan este hombre y le quiten muchísimo dinero, la familia va a empezar a pedir limosna? ¿O se van a poner a trabajar honradamente para ganar qué tragar? No. ¿Usted los va a seguir viendo que viajan en jets privados, que asisten a Las Vegas, que están en Europa y van a seguir el mismo ritmo de vida? ¿Por qué no les van a quitar todo el dinero? Lo van a escondiendo en tal forma que la familia va a seguir teniendo sin trabajar unos ingresos bárbaros. Los suegros, los suegros del señor Duarte están amparados para evitar una detención. Imagine usted por qué los suegros se fueron amparados y nada debe, nada teme. Eso dijo el señor Duarte. Cuando recién renunciaba, dijo que iba a limpiar su nombre y por eso renunciaba momentáneamente, pedía una licencia al gobierno del Estado pedía una licencia para alejarse del puesto y poder limpiar su nombre. Pues lo limpió con mierda, no tiene otra forma y todavía le apesta el nombre tremendamente. Lo iba a limpiar y que él no se escapaba porque el que nada debe, nada teme. Nada más fueron seis meses para localizarlo. Se suponía y algunos comentaban que estaba en la zona de Chiapas y que estaban esperando que se brincara Guatemala para que en cualquier momento lograra escapar del país, irse a otro lugar para evitar la extradición. Pero nada, que los guatemaltecos lo pescaron. Bueno, estaremos muy pendientes y ojalá que tenga todavía la calidad y calidez humana que le sobra, si todavía tiene algo, y la caballerosidad y la hombría de decir, quiero ser extraditado. Lo más fácil sería ponerlo en un avión y mandarlo de inmediato a México, cruzarlo por la frontera arrastrándose, digo caminando, un zángano así debería arrastrarse, pero ayudarlo a caminar. Pero usted cree que tenga la hombría él y su familia de entregarse así o que la mujer devuelva todo lo que gastó, todos los gastos superfluos y estúpidos que hizo esta familia con el dinero veracruzano. Qué pena Veracruz, qué pena al gobierno del estado de Veracruz que está ahora actualmente que tenga que administrar con nada de dinero, alcalde sin pagar, medicina sin comprar, escuelas cayéndose, falta de pago a los proveedores. Es tan noble Veracruz que va a salir adelante, pero debería estar más avanzado y no tener retrasos. Qué vergüenza, pues aquí está México, nuestro hombre más buscado de la clase política. Jarrington también ya está en su trámite para que lo regresen. El otro Duarte pronto aparecerá y necesitamos uno más porque para jugar dominó en la prisión se necesitan cuatro y en la prisión qué trato les van a dar pues seguramente tendrán, tendrán comodidades que no tienen los otros presos que el día de hoy me están viendo en las prisiones. Ni modo, a ustedes tocó ser rateros para comer y estos fueron rateros por robar, para ser más ricos de lo que ya eran. Te agradezco mucho Luis Armando Lamadrid, gracias por enlazarte con nosotros, hasta que a Guatemala gracias por la información, estaremos muy pendientes y ojalá que me tape la boca este Duarte y de repente un día diga mándeme a México que tengo que enfrentar esto. Hasta creo, ¿verdad? Tampoco me la creyó, pero suena bonito pensar que todavía le sobra algo de hombría al gordito Duarte. Nos falta el otro Duarte. ¿Quién más metemos al cuarteto? Ya tenemos a Yarrington, Javier Duarte y el otro Duarte. Pronto lo agarran al otro Duarte, ¿no? Ese anda en Texas, lo tenemos en Texas. Está en Texas. No, juntaré el cuarteto para el dominio va a estar rudo. Me falta otro. No se apure, hay varios exgobernadores que andan por ahí con la cola sucia y también algunos gobernadores en activo que pronto, pronto en cuanto dejen aparecerán más trapitos y ropa sucia que lavar. A este paso, pues ya no va a poder ser un partido de dominó, va a ser todo un torneo. ¿Quién mejor? Borges de Quintana Roo. Ya se me están juntando, Roberto Borges de Quintana Roo. Oye, ya tenemos... No, pues sí va a ser un torneo de dominó con todos los que vamos a acabar jugando, juntando. Ustedes y yo nos preguntamos, ¿lo van a ingresar al penal del Estado de México? para Almoloya, como lo conocemos todos, ¿no? Pero bueno. ¿Le darán el mismo trato que a los otros internos o recibirá un trato tipo top? Parecería que no, pero hay rateros que reciben trato de hotel de lujo en la cárcel y rateros que no justifico a ninguno que van a pagar las cachetadas y violaciones todos los días. Pero bueno. Gracias, Dios Armando de la Madrid. Te lo agradezco mucho. Un abrazo. Pronto nos vemos por allá, por Guatemala. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. En tu ciudad. Indignación total en las redes contra Duarte. Indignación total. No le van a quitar todo lo que se robó. La esposa se va a quedar parte del dinero. Si se queda en Guatemala, se queda con la lana. Y dice Jesús Arias Martínez, Duarte tiene cara de valemadrismo cínico. Se siente seguro que le darán seguridad. ¿Acaso le va a dar la horcopeta? Así me platican y me lo pone aquí directamente. Chulada de gobernantes acá en México. Y lo van a investigar. Y lo van a mandar al penal de alta seguridad. Pronto lo liberan. Seguro se declara enfermo y lo sueltan. Otro. Se va a declarar hipertenso y va a acabar siguiendo el curso en el hospital. El curso de investigación me imagino. Treinta y tantas mansiones, ranchos que no tenía cuando llegó al gobierno del estado. Exoneran a la esposa pero ella sigue siendo copropietaria de todo. ¿Para qué se protegeron y se ampararon los suegros? Mira, esto va a ser un circote de año y medio que no nos vamos a acabar. Y va a ser un circo de cuatro pistas tremendo donde vamos a tener varios gobernadores bailando en él. Ya tengo a Aguascalientes listo. Rodrigo Esparza desde a quien corresponde a Aguascalientes. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, hola. Buenos días. Así es, señor Garralda. Muy buenos días. Yo los saludo desde la ciudad de Aguascalientes. Permítame presentarle el caso de una mujer la cual solicita el apoyo de las autoridades puesto que se siente amenazada por su expareja y padre de sus hijos. Veamos a continuación esta historia. El regreso de su expareja ha sido el motivo para que esta mujer solicite de urgencia el apoyo de las autoridades. Llevo más de cinco años peleando esto y nadie me ha podido ayudar. Ya ocurrí a varias instituciones, fui a la procuraduría porque ya esto es penal para el señor. A decir de la afectada, el padre de sus hijos no se ha hecho responsable de la pensión que por obligación debe brindarle a los menores del hogar. Nos ha golpeado a sus hijos y a mí, no han hecho nada, no nos ponen orden de restricción para nosotros, para nuestra protección. El señor viene aquí cada que él quiere meterse a la hora que él quiere, entra a la hora que él quiere y la verdad es que sí tenemos miedo. Los pequeñitos sufren de violencia intrafamiliar por lo que su madre lucha para darles una mejor vida. Yo necesito en verdad que me apoyen y me ayuden a que esto ya se resuelva. Ya son cinco años, cinco años que el señor no está dando nada. Tengo todos los papeles donde el juez ya le había terminado una pensión. Me dijeron que ella era penal. Por medio de las autoridades, esta madre de familia desesperada necesita asesoría jurídica para resolver esta situación. Para AQC, Rodrigo Esparza. Bueno, por lo que esta mujer solicita el apoyo de las autoridades, así como de asesoría en proa de los derechos de la mujer. Bueno, señor Garralda, yo regreso con usted hasta el estudio. Que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Qué vergüenza. Nada más nos platica que el señor llega, la golpea cuando quiere, nadie hace nada. Yolanda Ramírez, usted es presidente del sistema de IFA Aguascalientes. Apóyalos, es otra mujer. Conexión AQC en tu ciudad. Bueno, vamos hasta Tlalpan. Rentaron una vivienda por un año y a los tres meses ya los quieren desalojar. Pero si la rentaron por un año, ¿por qué los quieren echar? Un trato sin contrato se torna complicado de comprobar. Y este es el caso de la señora Leslie y su esposo, pues este documento hoy los podría salvar de ser desalojados. Rentaron todo un año completo, pero a los tres meses la señora vino y los quiso sacar. El trato era de palabra y fue pagar todo un año de renta de los cuartos donde habita Leslie y su familia, pagando más de 30 mil pesos. La señora con la que se hizo el trato, Margarita Paula López Luna, con ella se hizo el trato y el trato fue de que se le pagó, se le cubrió en tres pagos, se le cubrió la renta de un año y resulta que pasando los tres meses viene ella y quiere sacar tanto a su tía como a él. Y es que el contrato nunca llegó a sus manos, pues solo pasaron unos meses cuando iniciaron los problemas. La señora dijo que después de que se le terminara de pagar todo iba a entregar tres recibos con distintas cantidades, incluyendo el depósito. Al rehusarse a desalojar el domicilio que les pertenecía por un año, la dueña de la vivienda decide actuar por la vía legal. Denuncia a la señora porque en el momento que ella dijo que se tenía que salir, yo le dije que sí, con mucho gusto, pero que regresara todo el dinero y dijo ella que no había ningún dinero, que no se le había dado nada. Sin embargo, la autoridad no ha dado respuesta a su caso y la insistencia por que salgan de la casa es continua. Esta es su petición. Lo que necesitamos en estos momentos es la asesoría de un abogado y que no nos saquen de este lugar. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. lo muy curioso es que pagaron el año de renta. Pagaron el año de renta. A ver. Pues sí, tienen que meter abogados y ahora se va a tardar mucho más y a lo mejor se queda mucho más tiempo con todo el pleito por hacer mal las cosas. Quiero agradecer a Fray Pedro Sánchez Acosta, sacerdote franciscano, tercera orden, exorcista. Nos ha hecho llegar un libro que se llama Para Sanar, Liberar y Exorcizar. Está aquí. Nos ha hecho llegar y gracias al Padre Pedro que tan amablemente nos hizo 20 años de experiencia. Fray Pedro Sánchez Acosta, actor María Teresa Ochoa Rodríguez publican este libro Para Sanar, Liberar y Exorcizar desde el título llama la atención. Gracias. Corrado. Durante varios años Fray Pedro Sánchez Acosta se dedica al exorcismo, una actividad que decide compartir a través de su libro presentado recientemente titulado Para Sanar, Liberar y Exorcizar. En vista del aumento de la brujería y de que hay un 60% de personas en casi todo el mundo que practican los ritos satánicos. En México existen 60 sacerdotes exorcistas, ocho de ellos radican en la capital del país. Yo soy uno de tantos de los exorcistas que vimos la necesidad de ayudar a la gente. En el libro se documentan casos de exorcismo, gente recluida en instituciones mentales con males inexplicables que en realidad eran presa del demonio. El libro quiere ser una forma práctica pero a la vez fuerte de usar la Biblia para ver cómo Jesús nos quiere liberar del demonio, de la muerte y también de todo lo que es el mal, el mal en toda la extensión, sea física, mental, espiritual. En sus páginas se describen los síntomas de una persona poseída por Satanás y también se indica la forma de expulsar al demonio. Vemos que nosotros tenemos con la ciencia un camino porque ellos quieren ayudar a lo natural y nosotros queremos ayudar a lo sobrenatural. El libro es editado por la afamada Biblioteca de Autores Cristianos y se puede adquirir a través de las redes sociales en la página de Facebook La Casa de María Inmaculada o solicitarse al teléfono 5534-4200. Los ingresos por las ventas son destinados a tres comedores comunitarios del Valle de México. Con imágenes de Claudia y Kiwa para quien corresponde reportó Alfonso Vargas Torres. Mi gracias, mi gracias, gracias a Fai Pedro Sánchez Acosta y gracias a María Teresa Ochoa Rodríguez gracias por compartirnos su libro y aquí está voy a regalar cuatro ejemplares de este libro si ya había aquí que si repito el título es para sanar liberar y exorcizar 20 años de experiencia de uno de los 60 sacerdotes exorcistas que existen en México. Ahí está el libro. Cuatro, lo vamos a obsequiar a través de mi Twitter arroba jorge garralda a los primeros cuatro que estén y el libro tienen dos días hábiles para pasar por él o sea tienen martes y miércoles para pasar por él y está a su disposición arroba jorge garralda y gracias Samia José así señor nada más para comentarle que nos hemos comunicado con el licenciado Antonio Padierna le hemos comentado el caso del señor Rafael dice que con muchísimo gusto lo espera terminando el programa que lo único que quiere es que lleve su identificación y algún documento que acredite que nació en 1947 e inmediatamente le da su acta lo que estoy aquí leyendo un poco en la ficha es que creo que lo registraron dos veces así es y si fue registrado dos veces pues la primera es la que vale así es señor ahorita voy a ir y me registro que tengo 15 años y estaría padre pero no estaría padre pero sí ya con muchísimo gusto recibimos el apoyo como siempre señor muy amable gracias gracias Samia muy amable de qué señor un placer te mando un abrazo muy gentil vamos un minutito y que sea con el arte un ser híbrido y colosal recibe al sol naciente y vigila los caminos que llevan al conjunto funerario de Guisa en la ribera del Nino es la escultura en roca más grande del mundo mide 20 metros de alto y 73 de largo el cuerpo erosionado se mantuvo cubierto durante siglos por la arena del desierto hasta 1818 son muchos los enigmas en torno al esfinge que antaño estuvo pintada en colores encendidos se discute si fue esculpida en el siglo 26 antes de Cristo en la dinastía cuarta la época dorada del imperio antiguo el rostro se atribuye sin certeza al faraón Kefren y sobrevive la leyenda según la cual perdió la nariz durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto póngase en contacto con Jorge Garralda en Twitter y participa durante el programa comparte tus opiniones y denuncias y forma parte del equipo AQC para mantenerte al día en los temas de actualidad síguelo a través de arroba Jorge Garralda mañana en martes de fiscales si ha sido víctima de algún delito en la zona de la delegación Milpalta la fiscal desconcentrado Teresita Maximina Alonso Sánchez lo atenderá para resolver todas sus dudas bien vamos con Carla Sandoval Carla no ves nada dejáselo de eso en la oficina los dejé en la oficina sí la verdad no quería pasar porque ya sabía que me iban a reñar no veo nada el día de hoy dejé los lentes allá arriba en la oficina pero cruz o cuernos cruz pero que le parece si en lo que voy corriendo por ellos vamos a mi reportaje voy corriendo pidió que alguien se los bajara aquí vamos a reportar nadie sabe como actividad económica el trabajo artesanal es la fuente de ocupación de miles de familias tal es el caso de Villa del Carbón donde la elaboración del botín de charro es todo un arte ahora sí que nosotros nos dedicamos al botín de charro porque no teníamos otras actividades entonces nos gustó este este trabajo este oficio y mis hermanos nos dedicamos a hacer el botín Villa del Carbón es considerado la capital mundial del botín charro por su tradición de hace más de 100 años en la elaboración de este calzado pues nosotros nosotros trabajamos el botín de charro por ejemplo la piel la ternera el becerro el nobu piel de becerro de pelo el nonato charol todo tipo de pieles gamusa ante todo eso es lo que elaboramos los botines los botines son realizados artesanalmente y a la medida del cliente hoy en día existen más de 90 talleres que producen miles de zapatos a la semana si por ejemplo si usted me manda hacer una bota vamos a decir se lo hacemos él saca los diseños y se lo hacemos si es de uno este reactivo no es nada complicado pero si es uno que no le gusta es complicado pero para nosotros no es complicado porque nos gusta hacerlo el taller de los hermanos Cruz se caracteriza por sus acabados no tiene los mismos acabados que el que hace este en series como el león en San Mateo entonces nosotros y los clientes les gusta mucho que nosotros lo hagamos así a mano como lo hacemos artesanal no industrial su mayor reto ha sido posicionar su taller a nivel nacional los clientes vienen aquí y nos hacen pedidos por ejemplo Toluca Querétaro Durango Veracruz Puebla pues varias partes de la república el trabajo de los hermanos Cruz refleja el papel fundamental que ocupa el trabajo artesanal en nuestro país expresando los valores culturales tradiciones y costumbres del pueblo mexiquense hecho en México Callizando Valle y bueno ya ahora sí aquí con mis con mis lentes bien puestos déjenme contarles qué hermoso trabajo me di una vuelta hace unos días a Villa del Carbón y esta es la primera entrega de dos reportajes que les voy a presentar acerca del Botín Charro Villa del Carbón es conocido como la capital del Botín Charro en México el primer reportaje que les presenté el día de hoy es sobre el trabajo un poquito más artesanal es todo artesanal y en la semana o quizás la próxima semana les presentaré la manera semi industrializada de elaborar el Botín Charro hay público para todo hoy los clientes les gusta un trabajo que incluso pueda tener algún desperfecto que es lo que les gusta que está elaborado a mano le encuentran una imperfección y dicen es lo que me gusta a mí pero hay quien le gusta todo exactamente a la perfección y esto quiere decir que está semi industrializado porque sí se necesita el trabajo artesanal sí se necesita las manos para darle algunos acabados y hay público para todo entonces en otra presentación del hecho en México les voy a así es por ejemplo la cola la ponen con el dedo todo el trabajo con ellos es artesanal lo que sale de nylon le queman los hilitos que quedan el nylon ajá por ahí volando wow qué tal no, sí artesanal y sí cambia del zapato hecho a la medida que el zapato comercial pero también hay un mercado como tú dices que le gusta el perfecto el que hace una máquina exacto y aquí tienen sus detallitos por ejemplo la asociación de charros en México que piden no de un par sino de cientos de pares para tener en su acervo y ellos sí les conviene por ejemplo un proceso más semi industrializado el artesanal podría llevar un poco más de tiempo al elaborarlo que algo que se produce en serio muy bien que a toda así es pues ahí está el día que usted decida unos botines de charros y los quiere que se los hagan a la medida que vas te lo mides o ya tienen plantillas o encargas o alas dices de tal número se tiene que medir ¿no? sí se tiene que medir porque nos decían no todos pueden decir el zapato comercial usted dice yo soy nueve y muchas veces la medida que ellos tienen del nueve no es exactamente realmente la medida de tu pie ellos lo hacen tal cual a la medida y diría que te vende los zapatos para que te los lleves es la horma que al ratito afloja y aparte todos tenemos un pie un poquito más grande que el otro entonces ellos sí lo hacen a la perfección bueno ya está buscando cuál pie tengo más grande que el otro según yo el derecho qué afán o sea tengo tantas cosas que no sé en la vida que ponerme a medir si tengo un pie más grande calzo del once y medio en uno y el once tres cuartos en el otro aportate bien Carla a todas y qué orgullo del trabajo mexicano pero también estamos orgullosos de la industria y la industria será nuestro próximo reportaje con Carla donde nos platica del zapato el mismo pero industrializado aquellos que necesitan comprar por miles de pares de zapatos los hace maquinaria pero este este tiene su magia gracias Calle y portate bien vamos a nombre de todo este equipo yo soy Jorge Arralda y un consejo sabe que no se deje no se deje